Pues no arrancamos bien en los primeros dos partidos, pero creo que tenemos que seguir trabajando, volver a las bases que nos dieron para poder ganar los partidos y nada, seguir trabajando y estar tranquilos. El equipo que jugó en la Copa lo hizo muy bien, creo que también el otro equipo tiene que ir mejorando, trabajando día a día y te digo, vamos a ir agarrando confianza, son dos partidos y hay que seguir trabajando para poder volver a ganar en la liga. La verdad que muy contento, muy ansioso, estoy preparado y listo para volver y espero que sea de la mejor manera y poder ganar. La verdad que él hace muy bien al equipo que lleguen este tipo de jugadores, creo que la competencia interna que tenemos es muy buena y esperamos seguir trabajando y digo, ojalá que vengan a aportar muchísimo al equipo, que creo que son buenísimos jugadores. Sí, creo que la afición juega su papel, la verdad que siempre nos respaldan en las buenas y en las malas, están con nosotros y es muy importante su apoyo, creo que, digo, estar en la cancha y el escuchar sus cantos, y eso creo que motiva a un jugador para dar su máximo. No, creo que eso, que sigan confiando, creyendo en nosotros, que creo que todos los jugadores que estamos en la cancha damos nuestro 100% para poder ganar los partidos y esperamos que sigan apoyándonos.